Hola, nosotros somos Platiquemos de Mledo Se dice que la comunicación con los espíritus es muy diferente que cualquier otro sueño que nosotros solemos tener. Este tipo de sueño lo puedes identificar porque es más vivo y claro. El mensaje del sueño suele ser conciso. El sueñador podría tener una larga conversación con ese ser espiritual o simplemente escuchar una advertencia y en ocasiones puede existir una sensación de frío alrededor de nosotros. Los sueños, si bien son considerados como un reflejo del estado mental, emocional y físico del sueñador, encierran algo más. Puede ser una conexión con el más allá, un mundo por definición inaccesible para nuestra conciencia. Desde la antigüedad se creía que los sueños en los que aparecían personas fallecidas eran un hecho que no debía ser ignorado, ya que a veces los espíritus de las personas queridas fallecidas nos visitaban en nuestros sueños para darnos un mensaje, un consejo o una advertencia. Las personas que han experimentado este tipo de sueños a veces han terminado por cambiar sus creencias, debido a que les ha resultado demasiado vívida y real este tipo de experiencia. Se produce debido a que en el mundo de los sueños actúa como una especie de puente entre los vivos y el mundo espiritual, por lo que es más fácil para los espíritus comunicarse con nosotros durante la vigilia. La persona está más sumida en sus cinco sentidos y no tiene concentración mental. Durante el sueño o mientras dormimos, en cambio, la mente es más receptiva a mensajes desde el mundo de lo sobrenatural. Este fenómeno es más común de lo que pensamos, por lo que no hay que tener miedo a este tipo de experiencias. Lo que permite la comunicación con los difuntos en estado de sueño lo constituye el amor y los sentimientos hacia las personas queridas, cuyo lazo afectivo no desaparece con el fallecimiento. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádate a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de Mledo. Platiquemos de Mledo. Añádate a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto.